Tú eres mi fortaleza, Señor, Tú eres mi verdad, Tú eres mi vida eterna, Señor, Tú eres mi santidad. Tú eres mi fortaleza, Señor, Tú eres mi verdad, Tú eres mi vida eterna, Señor, Tú eres mi santidad. Contigo yo soy salvo, contigo yo soy grande, contigo yo soy santo, contigo Señor. Contigo yo soy salvo, contigo yo soy grande, contigo yo soy santo, contigo Señor. Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo reír Sin ti yo no tengo alma, Señor, alma en santidad Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo reír Sin ti yo no tengo alma, Señor, alma en santidad Contigo yo soy salvo, contigo yo soy grande Contigo yo soy santo, contigo Señor Contigo yo soy salvo, contigo yo soy grande Contigo yo soy santo, contigo Señor El diablo me quiere dar todo lo que yo quiera Me quedo con mi Señor, que me da la vida eterna El diablo me quiere dar todo lo que yo quiera Me quedo con mi Señor, que me da la vida eterna Contigo yo soy salvo, contigo yo soy grande Contigo yo soy santo, contigo Señor Contigo yo soy salvo, contigo yo soy grande Contigo yo soy santo, contigo Señor ¡Gracias!